Comunidad Bueno, bueno, ya está, se rompe todo La comunidad Comunidad como la que estamos ahora Comunión, vamos Están quejándose algunos trabajadores de una fábrica de galletas que no les pagan, tienen una huelga y me dijo uno de ellos, ¿por qué usted no compra esa empresa? Bueno, voy a ver, a ver, y la volvemos empresa socialista pudiera ser, si Obama me autoriza yo esa empresa se pudiera comprar y volverla, dársela a los trabajadores que ellos hagan la galleta, que ellos distribuyan la galleta que no sigan explotando los dos o tres capitalistas Somos la comunidad La liberación De toda una clase oprimida Somos Los trabajadores La clase marginal Pero también las amachinas del sistema Que nos hacemos juntos No nos podrás no dejar Ocupar, recibir, liberar No importa lo que digan los demás No, 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 no Estabiendo salvaremos Es la única manera Es la única manera Es la única manera Y van a nunca más Tentar a propiedad Salvaremos la cultura Y también la sociedad Y tenemos todos Que existen La humanidad ¡Gracias! 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 y no 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 ¡Vamos! ¡Uno, tres! ¡Ocupar, rejeliz, liberar! ¡No importa lo que sea! ¡Escrabiando salvaríamos esta única manera! ¡Vamos! ¡Privada nunca mercenar a propiedad! ¡Salvaremos nuestra cultura y también la sociedad! ¡Y seremos todos libres! ¡Selven! ¡Muy bien! ¡Nemos! ¡Ahhhhh! ¡Oh! ¡Nemos! ¡Oh! ¡Ayúdabáücko! ¡Oh,ульт security horrible! ¡ mostra Itís… ¡test Italia los FRX! ¡ mniej! ¡Ahh! ¡Hey! ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos con mortadela Un rico sanguchito Muchas gracias por estar, por acompañarnos Esto es muy importante para nosotros, de verdad Yo le quiero agradecer a mi grupo de Candida Por permitirme estar acá esta noche Y por bancársela Gracias Y esto es para todos ustedes Muchísimas, muchísimas gracias por estar